El origen de los Minions. Era una tarde como cualquier otra, mi hija Julieta y yo estábamos aburridos, decidimos salir a rentar una película. Ella se puso muy contenta, solo se arregló un poco y salimos inmediatamente. Ya en la tienda, yo tomé una película de terror para verla en la noche ya que ese es mi pasatiempo, mientras tanto mi hija tomó la película Mi villano favorito. Al llegar a casa, rápidamente pusimos la película que eligió mi hija para entretenernos un rato, sin embargo, mientras mi pequeña estaba preparando las botanas para ver la película, se ensució la ropa con refresco y decidió bañarse, yo puse la película mientras ella se bañaba. Ya en el menú de la película me dirigí a los extras, ya que en ocasiones tienen juegos entretenidos. Sin embargo, en lugar de juegos o imágenes, solo había vídeos en la sección de extras del DVD, eran bastantes vídeos, me llamó la atención uno llamado El origen de los Minions al lado de una imagen de los conocidos muñequitos amarillos de la portada de la película que eligió mi hija. Decidí ver que era un Minion ya que no sabía que eran y mi hija hablaba mucho de ellos. Al abrir el vídeo se escuchó la voz en inglés de un niño, la cual traducida decía esto. El proyecto Minion de Gru comenzó, yo soy el experimento 02 y creé este vídeo para darle a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions. Gru es nuestro creador y yo tenía un hermano mayor, él fue el experimento 01. Él y yo vivíamos en un orfanato de USA en el estado de Virginia. Él tenía 12 y yo 11 años de edad. Nunca conocimos a nuestros padres ya que los del orfanato nos contaron que nos encontraron en la calle. Tiempo después, nuestro orfanato tuvo problemas económicos, ya que tenían que alimentarnos a todos. Así que nuestro creador llegó un día y compró varios niños, entre ellos a mi hermano y a mí, beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Mi hermano y yo estábamos muy felices, conoceríamos más gente y por fin saldríamos fuera. Su casa era diferente, muy fría y oscura. Nuestro creador y nuevo padre dejó de ser amable con nosotros. A los niños que se portaban mal, los castigaba congelándolos con una extraña arma de la cual salía un rayo que siempre guardaba en su bolsa. Después nos hizo bajar a una especie de laboratorio, en el tenía animales domésticos muertos. Nos contó que estaba intentando crear a la mascota perfecta y por eso los animales, también dijo que nosotros podríamos ser esa mascota, pero antes tendríamos que pasar una serie de pruebas. Después de esto nos mandó a unos cuartos que eran vigilados por una mujer para que nadie intentara escapar. En la noche había un televisor con canales para niños. A todos nos ponían unos lentes. Más tarde decidí dormirme, poco después mi hermano muy asustado me despertó porque encontró unas hojas en las que estaba planeado todo lo que harían con nosotros, como si fuéramos sus ratas de laboratorio. Yo calme a mi hermano ya que estaba muy histérico. Lo convencí de dormir un poco. Al día siguiente, nuestro padre preguntó quién quería ser el primero en las pruebas. Yo me ofrecí como voluntario, pero mi hermano asustado no me dejó y dijo que él tomaría ese riesgo antes que nadie, así que nuestro creador lo llevó a otro cuarto. Al día siguiente regreso totalmente diferente, sin cabello, en un estado de shock, con la boca más grande de lo normal. Su piel era de color rojizo, lo único que nuestro creador dijo fue que tal vez el siguiente intento funcionaría. Yo le pregunté a mi hermano qué habían hecho con él, sin embargo mi hermano murió en mis brazos. Nuestro creador dijo que mi hermano era malo y por eso había muerto, sólo los niños buenos resistirían. La noche siguiente nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido. Yo muy asustado aún por lo de mi hermano, me dijo que me tomara unas extrañas píldoras de color amarillo. Después de esto me puso cuatro inyecciones distintas y se me nubló la vista. Aún podía ver algo, y no sentía nada en mi cuerpo. Nuestro creador me había cortado ambas piernas y brazos, mi cuerpo comenzó a calentarse demasiado y comenzó a tornarse de color amarillo, sólo podía ver qué hacía conmigo. Después me puso en un contenedor de vidrio enorme donde sólo cabía mi cuerpo, ya que mi cuerpo comenzaba a expandirse por las inyecciones, y mi cuerpo tomó la forma del contenedor. Las mutaciones seguían cambiándome cuerpo, donde estaban mis brazos y piernas salieron otras, pero éstas de un tamaño más pequeño. Sólo esperaba que las mutaciones no sufrieran mal y rezaba todos los días por ello. Poco después, grú nuestro creador llamó a los pocos niños que quedaban con vida, saltando de felicidad diciendo que por fin había logrado y había conseguido la mascota esclavo perfecta. A los demás niños del experimento o se les caía un ojo o se les caía todo el cabello. Nos vistió con ropa, zapatos, y a todos nos puso lentes, todos éramos muy parecidos. Lo único que nos mantiene con vida es provocarnos risas para no sentir ese dolor que nos quema por dentro, aunque nuestro creador olvidó aplicarme esa quinta inyección la cual hace borrarme todo el cerebro y dejarme el cerebro seco, como a mis demás compañeros los cuales no recuerdan nada, sin embargo por eso yo puedo contar esta historia y grabar este vídeo ya que nuestro creador se quedó sin fondos, así que sólo se dedica a secuestrar niños por las noches, y hacer experimentos con ellos. Yo finjo no hablar bien para que grú no me detecte entre los demás niños. Por favor ayúdame, encuentra la casa donde él nos tiene, salvanos. Después de ver esto quite la cinta rápidamente y lo más perturbante fue cuando di la vuelta y noté que mi hija también había visto el vídeo extra de la película. Mi hija comenzó a gritar y luego se desmayó. Varios niños han desaparecido a lo largo del mundo, dicen que lo último que ven es un carro plateado metálico a acercarse antes de desaparecer. Los testigos son congelados por grú, y la mayoría mueren, sin embargo algunos cuantos llegan a contar lo sucedido segundos antes de morir.